Saludos mi gente, buenos días, bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y es que quiero que sepan que las autoridades pusieron una información sobre el depósito del programa gratis en casa, tanto en la selva como para la tarjeta verde de solidaridad. Y quiero que sepan que todavía hay unos detalles que ustedes no saben, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que yo soy muy inteligente. Pues como le decía, las autoridades publicaron esta información en diversas páginas donde dice que el depósito estaría disponible tanto en la tarjeta de solidaridad como en la selva. Y tengo para decirle que ya yo sé que muchas personas se dieron cuenta que sí está en la tarjeta de solidaridad, pero en la selva ni en la tarjeta gris no. Si usted va a cambiar con la selva, a pesar de que ya informaron de que está en la selva, no está activada en la selva todavía, no sabemos cuáles son las razones, a pesar de que ellos sí informaron de que estaba disponible en la selva y todavía no está, solamente está en la tarjeta verde. Es posible que sea por el tema de seguridad y los probos. Lo que yo no entiendo es porque publican que ya está disponible si no está. ¿Comprenden? No sabemos por qué decirlo. Por otro lado, quiero que sepan que tampoco en la nueva tarjeta que es la tarjeta blanca. La tarjeta blanca todavía no está disponible porque eso es para septiembre, según me informaron de ellos. Así que vamos a esperar que ahora dispongan o activen la selva, ojalá y sea hoy porque la gente está desesperada. Bueno, señores, esto fue un tip, simple y llanamente para que ustedes se informen. Esperemos que pronto la pongan y nosotros le estaremos informando. Chao y hasta la próxima.